Bienvenidos al segmento Soñando en tu Casa, como todas las semanas salimos a recorrer distintos lugares de Guatemala para conocer a las familias, a la gente trabajadora que escribe al programa y que se quieren llevar un regalo pero sobre todo lo más importante del segmento es poder saludarlos y decirles que nos encanta poder conocerlos Qué bonito es poder recorrer toda la ciudad, ya les hemos dicho que participen porque a donde sea agarramos los premios, nos subimos a la panel y llegamos a tocar la puerta de su casa Y todo esto gracias a GRS Electrodomésticos Gracias a GRS Electrodomésticos Ricardo, felices de compartir con las familias guatemaltecos, tocar la puerta de su casa y por supuesto traerles un premio porque no podemos venir con las manos vacías Bueno y le cuento, aunque el programa sale de noche, estamos aproximadamente como a la una, una y media de la tarde y ¿no se les antoja una buena tortillita o no? Ay, una tortillita con sal quiero yo Y a mí me dijeron, si llegan busquen a Doña Lázara, dice Doña Lázara es la famosa, así que yo voy a ir por acá Luisito Pazá, voy a ver, entro Chicas, adelante, vamos a ver si aquí está la famosa Lázara Toc, ¿es usted Lázara Toc? Así es ¿Usted hace tortillas? Sí Bueno, acá hemos llegado entonces, yo voy a pasar por acá, miren, permítame, la encontré en plena tarea, ¿cómo le va Lázara? ¿qué gusto saludarla? Pues aquí bien, muchas gracias Bienvenida a Soñando en Familia Gracias Bueno, llegó justo a la hora en que la gente va a empezar a venir a buscar las tortillas, ¿cuántas hace más o menos por día? ¿tiene más o menos un cálculo? Como 200 Como 200 más o menos, ¿y qué tal? ¿se venden? Sí, gracias a Dios sí se venden ¿Por un quetzal cuántas tortillas? Cuatro Aquí nos quedamos entonces, Alejandra, Alejandra y Celeste, vengan por favor, porque tienen que aprender, nada más rico que esto, aquí está ¿Cuánto hace que se dedica a esto, doña Lázara? Hace como tres años Tres años Sí, así es Y así ayuda a la familia, ¿verdad? Así es Qué bonito, bueno, nada más lindo que poder saludar y estar con la gente y ver que con todo cariño, por supuesto, trabajan para su familia Un ejemplo para las familias guatemaltecas, porque hay que hacer con amor, con pasión cualquier actividad o tarea que tengamos al día y se ve que Lázara le pone toda la pasión a cada tortilla ¿Te gusta la idea o no? Me encanta la idea, realmente nos llenamos de orgullo de ver que las mujeres guatemaltecas son trabajadoras y que día a día se esfuerzan por no solo traer alimento a su casa, sino que también se disfrutan su trabajo, verla aquí trabajar, realmente es algo muy maravilloso y qué lindo tener la experiencia de venir con el equipo a vivir todo esto, Ricardo ¿A qué hora arrancó Doña Lázara hoy en la mañana? ¿O empezó ahorita? Sí, como a las 12 ¿Cómo a las 12? O sea, dos tiempos tenemos, o solo el almuerzo Almuerzo y cena Almuerzo y cena Y me contaron que por ahí está su hija, yo no sé si está por ahí, a ver si la llamamos, ¿cómo le va? Vení, venga para acá, por favor, que la vamos a saludar ¿Cómo está usted? Qué gusto conocerla, ¿su nombre? Mayra Es que son inconfundibles, Mayrita, Mayrita y Lázara son muy parecidas, ¿cómo estás, Mayra? Bien, gracias Qué gusto saludarte, ¿ayudas a la mamá? ¿A qué te dedicas? Contame Ahorita aquí durmiendo ¡Ah! Pero, pero te toca, pero ya, ya, ya le has aprendido el oficio, ¿no? Sí, ya, claro ¿Es cierto que son las mejores, las mejores tortillas del lugar, o no? Ah, sí, cierto Son buenísimas, yo sé que sí Bueno, Doña Lázara, yo les quiero hacer un par de preguntitas nada más para que se puedan, mire, mire ese televisor de GRS Electrodoméstico, una TV digital de 32 pulgadas Para que tenga acá, la podemos instalar acá, y mientras usted está haciendo las tortillitas, puede estar viendo la televisión, ¿qué le parece? ¡Ay! ¿Le gusta la idea? Sí ¿Le gusta la idea para entretenerse? Así es Buenísimo, bueno, a ver, cuénteme, cuénteme cuál es el instrumento característico que distingue a Guatemala, ese sonido maravilloso, esas teclas preciosas, ¿cómo se llama ese instrumento que suena más bonito que ninguno? Uy ¿Qué está hecho con? Teclas de hormigo La Ay, 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 no, 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 no se me viene el nombre Acá se la sabe, ¿usted se la sabe cuál es? La marimba ¡La marimba! La marimba, ya me había asustado, ya me había asustado, bueno, a ver, ahora sí, el siguiente desafío es muy sencillo, cuénteme rapidito cómo se hace una buena tortilla, los tres pasos indispensables, esa la tiene que saber Doña Lázara, los tres pasos para hacer Se muele la masa y se echan las tortillas con aplausos Exactamente, aplausos entonces, porque se acaban de ganar esta televisión digital de GRS Electrodoméstico ¿Ah? ¿Se esperaba esta sorpresa hoy o no, Doña Lázara? Miren qué linda, recibanla con todo el cariño del mundo Me encanta que estén haciendo esto, esto por salir adelante, son dos mujeres emprendedoras, así que la felicito Doña Lázara Muchas gracias y que Dios los bendiga, ahí sí que Dios sabe la necesidad también y enviar las bendiciones en este hogar Yo sé que usted, yo sé que usted y me encanta, me encanta verla y perdón por haberle interrumpido en el trabajo, se dice que tiene mucho que hacer pero queríamos dejarle este regalito con todo cariño y de todo corazón Muchas gracias y que Dios los bendiga ¿No se le van a quemar las tortillas? Ay no, por favor, que vamos a venir acá Ya se le olvidaron las tortillas, imagínense Estrepada en la tele y las tortillas, ya me llegó el olor a mí, pero así también se come, bien tostada A mí me gusta tostadita, ah, tostadita tiesa, eso realmente tiene así cuando está, es deliciosa o no, cuando uno dice, ahí está, ¿verdad? Que truene Si el dentista no es bueno, nos damos cuenta, ¿verdad? Pero bueno, ahí está, que sea muy feliz doña Lázara y que todos los sueños que tenga, que yo sé que son muchos, se hagan realidad para usted y su familia Gracias, soy, ahí que Dios los guarde y que Dios los cuide en el camino, muchas gracias, sí, por todo Y así, una vez más, gracias a que eres electrodoméstico, podemos decir, misión cumplida ¡Gracias! ¡Gracias!